Bien, de todas formas creo que hoy tenemos una o dos misiones más si las hacemos rápido y definitivamente decía que las iba a hacer rápido las misiones en este live stream lo cual como podéis comprobar era una triste y sucia mentira pero tampoco es nada nuevo pero más o menos por lo menos la parte introductoria dejarla hecha hoy como madre loba está en silencio supongo que gracias a vosotros no hay de que madre loba disfrutando mientras dure así es el sistema de purificación enorme señal procedente de la torre de red advent es global señor será mejor que vea esto con ciudadanos durante 20 años la coalición adven ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo bajo nuestra administración las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana pero entre nosotros hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido varios contactos por radar en dirección a refugio alfa 7 eso debe terminar mientras me dirijo a vosotros el enemigo está cerca el señor se pierde la periferia para acabar con esta plaga de una vez por todos los tenéis justo encima te pierdo avenger recopérela nos ocuparemos de mantener nuestra seguridad y bienestar durante esta crisis salen ya de ahí con nuestra cooperación venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad no tienen ninguna posibilidad comandante deberíamos preparar un pelotón y eso es lo que consigue si te haces la interesante porque definitivamente ha oído las dos advertencias incluso las tres advertencias salir de ahí no te escucho no no tengo tiempo para cenar esta noche no estamos hablando de eso que no te oigo bien es que la recepción es muy mala así que te han matado la novia joete jefe central eso es lo que te pasa también por cansino vamos para allá a encontrar a las nuevas y a los nuevos enemigos como se llamaran los monstruos del pantano que siguen si son monstruos del pantano se llaman hombres sin cara pero son el monstruo del pantano y esta vez no estoy seguro de si debería llevar un novato pero la última vez no me salió mal del todo ya vean que él se hizo cosas gente que llevar todos están Emily Blunt no piensa recuperarse nunca estoy sin tirador empieza a ser un problema Darko si por qué no llevemos a esta misión a King Jonun aunque me duela llevar un granadero es útil especialistas Morgan Freeman sin duda de tío con escopeta Johnny Darko como el novato que espero que se vuelva francotirador porque necesito un francotirador me vendría bien un francotirador extra para estos momentos por eso quiero llevar también dos variantes de cada cosa para si alguien está de baja pueden tener un repuesto por lo menos para que cumpla cierto rol y Nicolas Cage no creo que necesite curar a mucha gente tengo protocolo de ataque que son dos de daño y al fin y al cabo puedo rematar a alguien sin tener que usar granadas lo cual no quiere decir que no vaya a usarlas de todas formas de forma muy liberal y el botiquín es para los pringaos vamos para allá que es lo peor que puede pasar sin médico pero acaban siendo útiles los hackers de ataque eventualmente al principio no mucho pero tienen su utilidad los curanderos que siguen siendo médicos pero curanderos son un poco más útiles pero no mucho fantástico vamos para allá y uh empieza un sitio elevado también empieza sin infiltración joder le he puesto oh pero le he puesto fantasma a Morgan Freeman Morgan Freeman sí que está infiltrado nunca lo vieron venir no tiene absolutamente nada que ver con que sea de noche las fuerzas enemigas atacan el puesto y el tío sea como es aunque el pelo blanco le delata para Morgan Freeman sí así que chúpate esa jefe central Morgan Freeman ocultate entre las sombras esto va a ser muy bueno empezar con el tío que está ocultado porque al fin y al cabo con él voy a ver dónde me van a ver los enemigos y cómo ver si van a reaccionar o no ante mí y evitar empezar una situación desfavorable siempre es bueno tener un tío con lo de infiltrarse al principio la misión es porque vas a ver los cuadritos rojos y ahora mismo no debe haber nadie cerca así que tenemos posiciones en la colina intentaré no alejarme demasiado de oh 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 me he alejado demasiado he visto al ¿qué coño hacéis aquí arriba? esto sí que no me lo esperaba ¿qué nos ha dado ver en este entierro? ¿te lo puedes creer? ¿que no quería yo a lo mejor bombardear el bosque para empezar pero si es que si es que me tientan si es que sacan lo peor de mí al final voy a tener que no va a quedar un árbol en pie yo no quería a Eman obligado cámara muéstrame sus secretos puedo atacar a los dos a la vez hay un pixel mágico casi pero no del todo así que prefiero romper cuantos árboles y obstáculos en el camino mejor ¿veis? el bosque estaba súper bien intacto pero he tenido que destruir el bosque si es que me obligan a hacer estas cosas si es que no te puedes fiar de la gente ¿tenemos flanqueamiento? ni lo vemos estupendo Nicolás Cage como siempre ha sacado la pajita más corta y vamos a tener que te poner en una posición un poco extraña pero aquí puede ser buena y eres el último tonto en moverte tienes un 72% ¿te suena de algo? y 40% de crítico mátalo buen trabajo madre mía esta que le sale no hay papel suficientemente grande para él y lo importante es que Morgan Freeman sigue oculto pero por aquí están pasando cosas cosas malas y que a lo mejor me gustaría tener más información sobre ellas sin que me vean esta vez a ser posible pero he tenido que gastar una granada de las dos del granadero el granadero una de las clases más útiles en este juego o sea el francotirador sigue estando cheto no nos vamos a engañar pero el granadero las granadas están muy 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 bastante interesantes soy suficientemente hombre para correr hasta aquí y no tener un movimiento después estoy técnicamente oculto pero los ángulos de visión son un poco traicioneros ¿cuánta distancia está el resto de gente? ¿podríais digamos servir como apoyo? para nada Morgan Freeman corre demasiado lo cual es inexplicable a tu edad pero pero oye bien por ti creo que merece la pena espera Morgan Freeman de repente ya no llegas hasta allá ¿a quién estaba manejando siquiera? definitivamente no a Morgan Freeman me estaba flipando yo digo vamos a correr una maratón ahora o ¿cómo va esto? pues hasta aquí entonces vámonos poco quedémonos en guardia si hace falta no he visto ningún enemigo pero están por allí lo cual pensaba que estarían por allá pero no y aquí y todos en guardia si te apetece y poco a poco no tenemos prisa están matando a la gente pero daños colaterales se supone que nos debe importar que maten a esta gente porque son aliados y todo eso pero hay enemigos por allí y hay enemigos por aquí lo cual me crea un sandwich de lo más interesante sobre todo para que no vean a Morgan Freeman así que creo que voy a venir para acá no me han visto creo que no me han visto de hecho yo tampoco he visto nada de nada tendría que empezarme a plantear la posibilidad solamente remota de salvar a alguien no soy fan de la idea pero podrían convencerme oh no esto es malo he visto a alguien ¿a quién? capullos esperaban no veros que estuvierais un poquito más lejos solamente son dos hemos salido de peores no muy comúnmente pero a veces digamos que no quiero gastar granadas ¿cómo estamos para flanquear a la gente? como siempre no ¿quieres ganarte los garbanzos? porque hay una granada que me gustaría tirar y van a ser el encargado yo creo ahora el vehículo este no se va a destruir del todo creo que no lo cual me deja una situación un poco más precaria de lo que me gustaría y a los sectoides les gusta controlar mentes lo cual como prioridad sería casi matar al soldado pequeñito así que creo que estoy sin granadas para el resto de la partida oh oh ¿por qué no quieres matar a dos de una? ¿por qué? ¿por qué no? venga por una vez vamos a ser amigos mátame a dos de una Kim Jong-un está empezando a traicionarme de una forma que ya ni siquiera ni siquiera es disimulada siempre me faltan esos dos píxeles para por lo menos atacar a los dos matar a uno y atacar al otro pero ahora tengo un dilema moral que es aseguro una muerte aunque sea de un soldado genérico o le jodo la cobertura a la alienígena para probablemente poderle disparar mejor pero el vehículo no va a explotar casi seguro porque es un carromato de mierda de madera no, no es de madera es la parte de atrás de un coche pero no va a explotar depósito igual e inexistente de hecho está ardiendo así que el sectoide se va a quedar fresco como una rosa lo cual me deja la posibilidad también ya que estoy de reventar esta cobertura solamente por diversión y joder un poco a los muertos que están ahí enterrados que no descansen ni después de morir no me lo he cargado del todo y ya entonces disparar desde aquí arriba de alguna forma pero el porcentaje va a ser bastante triste pero por lo menos estoy en altura las posibilidades de que me haga algo lo que me pueda fastidiar mucho son remotas 49% casi lo has intentado nadie te está culpando de nada pero siente que la presión empieza a aumentar sobre tu persona y tus capacidades para a lo mejor entrar dentro del pelotón de una forma semi definitiva sigue muriendo la gente y ahí hay más enemigos aparte del sectoide porque el sectoide aunque ha salido corriendo como las ratas no ha sido el enemigo que ha matado a ese lo bueno es que puedo seguirme infiltrando lo malo es que la infiltración cada vez es un poco más difícil creo que esta es una buena posición para ver para echar un vistazo sin llamar mucho la atención ahí hay más humanos que la madre que le parió seguramente uno sea de mentira uno de ellos tiene que ser de pega obligado y el resto tenemos que buscarnos las castañas imagino que esto es un buen sitio para quedarme en guardia por lo menos porque el sectoide querrá volver ¿alguno de vosotros es un poco más cabrón que el resto? tú tienes pinta de cabrón tú no estás extraordinariamente preocupada por toda la situación o sea estos dos están acojonados este tío está literalmente cagando aquí en la hierba pero tú pareces extrañamente tranquila ¿tiene algo que ver o ya me he vuelto 100% paranoico? pero la gente se va a quedar en guardia ante la duda de lo que pueda pasar porque van a empezar a salir huevos Kinder y no quiero llevarme la sorpresa no hemos visto nada que no necesitemos estrictamente ver pero sigue siendo mi turno y ocultarme por aquí no me va a servir para una exageración pero quién sabe no me fío de esos tres uno de esos tres es de mentira uno de estos tres es distinto del resto incluso creo que voy a dejar a Nicolás Cage aquí que tiene una posición muy buena y vamos a probar hola estoy cerca venid a por mí de hecho no vengáis a por mí gracias Kim Jong-un no puedes reventar más cosas lo cual afecta a tu utilidad bastante pero he pasado un turno y no ha muerto ningún humano aunque solamente pueden matar los anígenas a cuatro más o pierdo el grupo de los anígenas tiene que estar por aquí por esta zona obligado tengo que empezar a ir para allá pero no me fío de esos tres esos tres no me gusta que estén ahí confabulándose iré en su dirección general y a ver si vuelve el sectoide o veo algún nuevo grupo es la tía lo sabía ha sido mi segunda opción pero lo sabía desde el principio algo tramaba estaba demasiado tranquila estaba demasiado tranquila viendo como cagaba el tío este pensaba que sería alguna especie de fetiche raro pero au pero no lo que pasa es que la tía estaba súper confortable no porque le gustara ver cagar al tío ese entre los matojos sino porque era un monstruo del pantano como has fallado esa siquiera gracias Nicolas Cage vale esos dos sois de verdad ¿verdad? o estaba confabulado con el tío cagando desde el principio porque no estoy dispuesto a comprobarlo esta creo que es de fiar por Dios sé de fiar ¿por qué no he liberado a esa tía? corre estás liberada el poder de Cristo te obliga oh Dios se ha ido menos mal que susto vale ya sé dónde están y ahora sí que infiltrarme me ha servido para algo que estaba empezando a no dar resultados para absolutamente nada así que no quiero ver a esos tíos todavía pero me voy a ir acercando poco a poco sigilosamente y no me fío tampoco del tío cagando o sea que me quedaré en guardia a su lado solo porque pueda ocurrir pero el tío cagando 80% seguro de que es es bueno y no sé si se puede saber de antemano probablemente no ¿por qué os entran las prisas ahora cabrones? vale el tío cagando era bueno y no pudimos salvarle nuestra reticencia hizo que muriera maldito tío cagando teníamos que haberle salvado cuando tuvimos la oportunidad ahora nunca podremos ¿cómo demonios vas a intentar? así de mala manera tío cagando no me guardes rencor no estaba 100% seguro de que no fueras un alienígena camuflado y tenemos a dos sectoides a distancia de granada el problema es que mi granadero ya no tiene granadas pero Nicolas Cage como siempre al servicio de la humanidad puede definitivamente como no es el granadero no poder darle a los dos a la vez me cago en esta pared me la puedo cargar por lo menos dime que puedo romper la pared este alienígena tiene demasiada cobertura ¡ag! perder a mi granadero no me ha servido de mucho pero la idea va a ser a partir de ahora atacar por este lado ataco por este lado se queda la gente sin coberturas y puedo flanquear y a este lo puedo flanquear con Morgan Freeman que le importan poco las coberturas con su estilo de combate aparte que todavía está infiltrado segundo aún tengo más granadas malditos no flanqueos centrémonos en este en principio bastantes flanqueos bastante bonitos bastante interesantes pero aún no hay un enemigo dentro y tengo que recargar sin embargo creo que merece la pena la cobertura es completa pese a que me la he intentado cargar antes 78 veamos Kim Jong-un por Dios tío si no fuera por las granadas no has dado una no ha dado pie con bola solución alternativa como siempre granadas oh mierda le quedan 4 de vida solución alternativa yolo con el novato no es una buena idea que conste que no es una buena idea no estoy diciendo ni por asomo que sea una buena idea pero a tiempos desesperados básicamente suicidarse 70% menos que Kim Jong-un como como siquiera o sea tenéis que intentarlo muy fuerte para poderme fallar esas cosas tenemos una situación comprometida Morgan Freeman te tengo que meter en un fregado del que va a ser difícil salir mira que lo he dejado sin cobertura macho ahora quieres rezarle desde el atril unas palabras de sabiduría espero que quieras porque no nos queda otra y aún queda un enemigo que no estoy viendo por cierto y tiene que estar por aquí dentro no sé dónde coño se ha metido pero juraría que aún queda uno 90% me gusta ese porcentaje 73 ese tío lo matamos seguro si le damos pero a este puede que también pero puede que no 73 hoy no he tenido muy buena suerte con los 70 y 90 es más que 70 por lo menos que les cuesta mierda pero si lo matas mejor hola esto cómo va eso por ahí veste por ahí van a atacar al tío sin cobertura o controlar mentalmente o resucitar resucitar no me importa uuuh intentan controlar a Morgan Freeman sabe dónde está el peligro ¿alguien está en guardia? no nadie está en guardia ¿qué habéis intentado siquiera? ¿revivir al monstruo del pantano? si revivís al monstruo del pantano estoy totalmente de acuerdo tenéis todo mi apoyo a ese de ¿quién es ese siquiera? ¿es un humano? ¿a quién le importa el humano? lo vuelvo a matar si hace falta estaba bien muerto y toca recargar con una serie de gente pero ahora Morgan Freeman nunca deja un trabajo a medio hacer y hoy no va a ser cuando vamos a empezar y encima me van a dar recompensa por ello este es el crítico que teníais que haber hecho antes como futura referencia pero buen trabajo de todas formas todavía 100% de acierto Morgan Freeman imparable ahora como te he dejado sin cobertura me siento ligeramente culpable pero con una granada no le quitas 4 de vida le quitas 3 se pueden quitar 3 o 4 le quitas 3 es irremediable nadie tiene balas sé que he disparado más de lo que me tocaba o sea soy 100% consciente pero joder tenemos recargas y disparos creo que voy a intentar recargar y disparar antes para no salir de mis bonitas coberturas y al fin y al cabo estamos cerca el porcentaje será razonable pero 62% vale y con la pesada le he dado pero que había la posibilidad de romper la cobertura no lo he hecho pero el enemigo está muerto Kim Jong-un debe ser tu primer acierto literalmente y he salvado a los justos y necesarios estoy orgulloso un trabajo mediocre pero impecable para ellos han muerto mucha gente sobre todo madre loba por hacerse de rogar y hacer como que no escucha lo que o que no oye lo que le dice jefe central pero en realidad sí que lo oía pero ya no sabe ni a qué le tiene que ignorar ni a qué no para hacerse interesante y ha muerto por tontica así que buen trabajo equipo volvamos a base y creo que me da tiempo a una misión más probablemente y mañana como los locos a por la base alienígena de nivel difícil y dios santo liarla pardísima si vamos a este ritmo no excesivamente rápido no os voy a mentir pero ligeramente 5 minutos menos de la estimada hora y media de cada misión no está mal morgan freeman mira el porcentaje de disparo y no lo comprende y dice culpa mía no es pero claro si llevamos a king jon un compensa y tenemos un 50 aproximado uno acierta siempre el otro falla siempre pero bueno oye morgan freeman recuérdame no te he puesto no te he puesto lo del crítico y luego y luego me extraño de que falle en los críticos me cago en mi vida morgan freeman esas cosas me las tienes que decir hay cierto nivel de confianza hasta ahora dime que te ponga la mejora del arma coño que no te la he puesto de verdad quien iba a decir que morgan freeman con lo bien que habla no le gusta decirme esas cosas bien darko que pijo quieres ser granadero mira que bien precisamente hay un cierto coreano que no me está dando los resultados que esperaba así que tengo una posición dudosa mata gente no como esta misión que apenas has matado a nadie y hablaremos eeeh king jon un esto es bastante incómodo acabo de decirle al compañero que a lo mejor te va a sustituir y es que a lo mejor te va a sustituir pero por ahora todavía la duda es razonable porque demolición y contención desata una lluvia de balas sobre la cobertura de tu objetivo que la daña considerablemente o la destruye no infringe daño al objetivo basura los dos primeros niveles es que no hay duda siempre el de la derecha aunque sea de artillero pesado y no de experto en demoliciones pero es que esto tampoco es experto en demoliciones esto que es quitar cobertura si tiras una granada la cobertura se quita también no pollas taco pon contener a la gente siempre es útil en el primer juego a lo mejor mucha gente no cogía contención cuando se la daban a elegir porque había cosas mejores aquí no hay nada mejor que elegir ahora morgan freeman asesino o sigiloso mientras permanezcas oculto ganas una bonificación de 25 de puntería y 25 a la probabilidad de crítico si entras en una situación en la que puedes disparar desde estar oculto es buena cosa y este soltado no activa guardias ni disparos de reacción aquí tenemos un dilema tener más crítico una o dos veces en la partida si se da el caso y más puntería lo cual no es muy necesario porque voy a ir pegado al culo de los enemigos o no activar disparos de reacción no activar disparos de reacción es demasiado útil ¿qué opinión tenéis en el chat que no puedo ver y voy a intentar por última vez ver si funciona aunque por ahora no tiene pinta de poner de su parte internet se me ha quedado petadísimo ¿qué opinión nos merece? porque este es un dilema que sí que puede tener ciertos ciertas implicaciones yo voto por sigiloso lo más probable porque no activar disparos de reacción la mayoría del tiempo me van a acabar descubriendo es inevitable asesino solo lo utilizaré de vez en cuando aunque lo utilizaré atacaré a gente desde las sombras en ciertas ocasiones lo cual hará una hostia que va a ser para verla pero al fin y al cabo la probabilidad de impacto crítico con modificadores de arma la voy a aumentar también o sea que el crítico está casi asegurado en muchos casos voy a poner sigiloso no puedo ver el chat así que al fin y al cabo estoy utilizando mi propia toma de decisiones que siempre como sabemos es acertada y nunca hago tonterías que no debería hacer así que sigiloso creo que te he puesto núcleo del erio es bueno empezar a conseguirlos y cadáveres muchos cadáveres que lamer sobre todo el del mosso del pantano mis expectativas eran altas pero las ha superado favor que usted me hace yo soy un simple mensajero del diablo que vengo a traer la muerte allá donde voy y el laboratorio estará construido dentro de poquísimo o sea que bien maravilloso y más gente emborrachándose en el bar porque porque no emborracharse en el bar ¿quién? ¿quién? Bradford Bradford me cago en tu de verdad oye y el calvo ¿quién es? no recuerdo ah es la tía es una de mis soldados ¿verdad? bueno bien sabía yo que Bradford no te podía fiar de él nada más que es caquearse ¿tú no tenías que estar conduciendo la nave? estás haciendo todo menos eso bueno vamos a otra partida si es que ahora mismo al principio cuando no hay nada que investigar ni nada que hacer hay que hurgar en el mapa del mundo y Eva Blanco no se que hace con el traje de batalla vale la mayoría de las cosas que me ofrezcan en el mundo las acabaré investigando pero llegado a cierto punto en la historia no investigaré algunas porque van a ser tontería los reclutas ahora mismo me vienen bien oye puede salir alguien importante pero primero ya que tengo los recursos casi cogíos la pasta la pela es lo primero siempre 100% de las veces los cuartos casi todo el juego voy a ir faltado de cuartos como estoy acostumbrado así que todo siempre por mi dinero la meta de todo ah hay un científico no asignado al laboratorio quieres asignarlo espera quiero hacerlo de verdad manualmente así que voy a hacer los honores vamos a ver la sala que quería haber visto y no la he visto me he enterado de que al menos un miembro de nuestro equipo científico espera a que le asignen una tarea deberíamos asignar nuestro personal científico en instalaciones para mejorar nuestro rendimiento he reducido los consejos ¿verdad? no estoy loco le da a reducir consejos ya sé que tengo me han mostrado dos mensajes eso es una idea jefe central apúntala en el la lista no me importa vamos a ver el laboratorio madre mía que laboratorio más bonito paiva blanco que como todo el mundo sabe es estudiante en prácticas y realmente no tiene ninguna experiencia real en un laboratorio pero toma eva blanco el laboratorio para ti solamente 25% de velocidad de investigación pero es 25% más el 33% que ya me dio antes o sea que las cosas se investigarán un poco más rápido y quiero verte en bata oye ¿dónde estás? eva blanco solía salir el personaje aquí haciendo el mono pero se habrá ido al bar como todo el mundo supongo mírala ¿estás ahí? eva blanco no ¿dónde se ha metido? no me estás costando dinero en realidad creo que no pero da igual y si mejoro la instalación que es una cosa que no llegué a hacer nunca en la otra serie porque no me dio tiempo estaba demasiado ocupado estando muerto puedes poner a 2 y la ventaja es mayor y todo eso y es todo mucho mejor al máximo y ahora sí que no me queda nada que hacer busquemos soldados en el mapa del mundo cuando consiga mi dinero recurso estratégico localizado gracias dinero 50 tampoco te has matado pero hablando de todo un poco ¿cuánto dinero tengo? ¿Peter Beckman qué coño haces ahí? o sea Bill Murray pero como Peter Beckman 66 suministros Dios contratar a esos soldados me ha costado dinero ¿cuánto falta para...? No te lo crees ni tú no pienso hacer esa misión hasta que no sea lo último vamos 4 días para las armas magnéticas no está nada mal Adven suele recurrir a la seguridad y no al subterfugio cuando se trata de proteger sus instalaciones principales al menos aquellas a las que he accedido personalmente si se han tomado la molestia de ocultar ese sitio secreto sospecho que los hallazgos que encontraremos ahí nos plantearán mayores preguntas fantástico Dios mío es verdad ¿por qué no ocultan sus instalaciones chetas? le faltará planeta para cavar hoyos desiertos ahí de Texas Nevada África y todo eso te faltarán kilómetros en lugar de poner una instalación ocultarla bajo tierra a ver quién es el listo que la encuentra